qué tal cómo están hoy te contamos algo insólito los jubilados están mejor con alberto que con macri visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad los jubilados que pasaron a pagar ganancias con mauricio macri dejarán de hacerlo después de que se conviertan en ley las modificaciones del proyecto del oficialismo además de 1,1 millón de trabajadores 130 mil jubilados quedarán por fuera lo que liberará 6 mil 200 millones de pesos que los beneficiarios previsionales volcarán en mayor parte al consumo lo que contribuirá al crecimiento económico tras la sanción del proyecto en diputados esta semana lo aprobará el senado dejarán de pagar impuesto a las ganancias 130 mil beneficiarios previsionales de acuerdo a los cálculos de anses este ahorro se traduce en 6 mil 200 millones de pesos que se destinarán a la economía principalmente en forma de consumo equivaldrá entre 3 mil 100 pesos y 4 mil 200 pesos de ingreso mensual adicional para cada uno con una inflación que licuó el poder adquisitivo desde cambiemos los jubilados perdieron más del 25 por ciento los incrementos nominales por lo tanto en la mayoría de los casos no implicaron mejoras de su capacidad de compra a excepción del 2020 año en el que le empataron a los aumentos de precios mientras que para los empleados el mínimo no imponible depende de la cantidad de hijos y se actualiza sólo una vez al año para jubilados el monto móvil equivale a 6 haberes mínimos la propuesta presentada por sergio masa plantea elevar la deducción especial para beneficiarios previsionales hasta 8 haberes mínimos a valores de marzo esto implica incrementar el piso de los 123 mil 429 pesos mensuales a los 164 mil 572 pesos lo que reducirá la cantidad que lo abonan de 160 mil a 30 mil personas es decir mientras que ahora incluye al 2,2 por ciento de los jubilados quedarán abarcados por el tributo al 0,4 por ciento estimo el organismo que dirige fernanda raberta en un documento elaborado en los últimos días amplia la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribite recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo